Con la información de que no hay riesgo si los niños no son vacunados contra la tuberculosis en los primeros 14 años, madres de familia que fueron entrevistadas dijeron que esperan pacientes a que se suministre el activo. Desde el mes de noviembre de 2020, los centros de atención médica reportaron el desabasto de la vacuna BCG contra la tuberculosis luego de que la Federación dejó de suministrar el activo debido a una mala planeación de compra e incumplimiento del laboratorio en entrega a la Secretaría de Salud Federal. En entrevista, una de las madres de familia manifestó que sabe que si su hija no tiene la vacuna conocida como de recién nacidos, no le afecta, pero sí la cuida para evitar que se enferme. La madre de familia también señaló que no encontró la vacuna pentavalente a celular que se aplica a los cuatro meses contra la difteria, tosterina, tétanos, poliomelitis e infección por influenza. En esa misma situación se encuentra la señora Mariana de Nifonavid de Lujal, quien buscaba el refuerzo de la misma vacuna que se aplica también a los 18 meses. A pregunta, dijo que su hija sí está vacunada contra la tuberculosis, pero también tuvo que esperar tres meses para aplicársela. Estaba tranquila porque me dijeron que no era algo muy... sí era necesario, pues sí, pero estaba tranquila porque no era algo de grave. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.